¿Cómo piensa evitar que esa crisis económica se convierta, además, en una crisis social? Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor García Cea. Gracias por el toro también. Fíjese, una crisis económica normalmente suele ser sinónimo de crisis social, salvo que intervenga en el sector público. ¿Y sabe lo que está haciendo este Gobierno? Construir un escudo social. Me sorprende que usted critique aquí hoy la última capa de protección de ese escudo social, que es un nuevo derecho social en España, que se llama ingreso mínimo vital. Aunque a usted le cueste entenderlo, señoría, la condición de posibilidad de la seguridad, de la libertad, de la democracia y de la recuperación económica es la justicia social. Y este Gobierno va a seguir en esa dirección. Señor García Cea, he estado reflexionando en estos días por qué ustedes acuden tanto a la pataleta, al berrinche, a la provocación. Y creo que he hallado la respuesta. Y es que ustedes saben, señoría, que no van a gobernar, ni dentro de unos meses, ni tampoco dentro de cuatro años. ¿Y saben por qué? Porque sus ideas han sido derrotadas socialmente. La mayoría social en España no va a apostar nunca más ni por las amnistías fiscales, ni por la corrupción, ni por las privatizaciones. Si algo ha producido esta pandemia es poner en valor la solidaridad, la defensa de lo público y la fraternidad. Y ahora quiero referirme a usted, señor Casado. Tengo la sensación de que usted es perfectamente consciente de que nunca va a lograr que sumen escaños suficientes Vox, Ciudadanos y el Partido Popular. Y que por eso es usted perfectamente consciente de que no va a ser presidente del Gobierno. La estrategia que ustedes están defendiendo y están ejercitando cada día, señor Casado, revela esa triste conciencia por su parte. Usted nunca será presidente del Gobierno. Gracias.